Se trata de Manuel Carreira, de la Compañía de Jesús. Es licenciado en filosofía por la Universidad de Comillas y de teología por la Universidad Loyola de Chicago. Su formación como científico incluye el máster en física por la Universidad John Carroll de Cleveland y el doctorado con una tesis sobre rayos cósmicos en la Universidad Católica de Washington. Miembro del Observatorio Astronómico Vaticano, ha sido profesor de astronomía en las universidades de Washington y Cleveland y de filosofía de la naturaleza en comillas. Autor de obras como Metafísica de la Materia, también ha colaborado en proyectos como asesor de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, NASA. Muy buenas tardes, Padre Carreira, muchísimas gracias por hacernos el honor de visitar el Plató de Lágrimas en la Lluvia. Gracias por haberme invitado con gente tan ilustre. Es un honor para todos nosotros. Yo tuve conocimiento de su obra y de su trabajo y de su persona a través de nuestro común amigo el doctor Palacios Carvajal que visitó el Plató de Lágrimas en la Lluvia la pasada Semana Santa en un programa que dedicamos a la Sabana Santa de Turín. El doctor Palacios Carvajal ha escrito mucho naturalmente sobre la resurrección de Cristo y me pasó unos trabajos que usted, Padre Carreira, ha escrito sobre la resurrección desde la óptica del científico que verdaderamente me parecieron llenos de perplejidades, de vislumbres auténticamente geniales. Así que es un placer para mí que hoy nos acompañe. Y cierra esta... Vamos a hablar sobre los límites de la ciencia. Si es que la ciencia tiene límites o, por el contrario, es ilimitada. María Cárcava nos introduce en el asunto. Durante siglos se entendió que ciencia y fe proporcionaban formas de conocer la realidad complementarias con metodologías distintas. La fe proporcionaba un conocimiento sobre Dios y sobre los planes de Dios para el hombre, sobre el sentido de la vida humana. La ciencia, por su parte, proporcionaba un conocimiento sobre el funcionamiento de la materia. Cuestiones como la dignidad o libertad humanas quedaban fuera de su ámbito. Pero llegó un momento en que la idolatría de la ciencia quiso erigirse en la única sabiduría o certeza posible. Todo lo que no se pudiera cobijar en el ámbito científico quedaba automáticamente descalificado como mera superstición. El afamado científico Stephen Weinberg, premio Nobel de Física, ha llegado a afirmar que cualquier cosa que puedan hacer los científicos para debilitar el dominio de la religión debe hacerse y puede que esta sea nuestra mayor contribución a la civilización. El reputado químico Peter Atkins, por su parte, asegura que la exploración del universo nos revela que todo es caos y que, por tanto, parece inconcebible la existencia de un creador. Pero la fría metodología científica nos enseña exactamente lo contrario. Hallamos un orden molecular, un orden en la configuración genética, un orden en el funcionamiento de nuestras glándulas, un orden en el movimiento de los cuerpos celestes, etc. Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, llegó a afirmar que, como científico, una de las experiencias más gozosas es aprender algo que ningún ser humano ha entendido antes, tener la oportunidad de ver la gloria de la creación, su complejidad y su belleza, es realmente una experiencia única. Los científicos que no tienen una fe personal en Dios también experimentan el gozo del descubrimiento, pero tener la alegría de descubrir algo, uniéndolo a la alegría de dar culto a Dios, es verdaderamente un momento grandioso para un cristiano que también es científico. Hoy día esta alegría que expresa Collins es motivo de rabiosa aversión entre muchos científicos que han decidido emplear su prestigio social en una absurda refutación de la existencia de Dios que desborda el ámbito del estudio científico, haciendo que su ciencia se interne en el ámbito de las opiniones personales, que era exactamente la calificación que la idolatría de la ciencia reservaba a las creencias religiosas. Esta tarde preguntamos a nuestros invitados, ¿posee la ciencia alguna sabiduría superior que le permita pontificar sobre el sentido o sin sentido de la vida humana? ¿Dónde se hallan los límites de la ciencia? ¿Puede dar la ciencia respuestas a todas las realidades que conforman nuestra vida? Padre Carreira, por alusiones, puesto que hemos hablado de fe y ciencia, y usted reúne en su persona al científico y al sacerdote, al hombre de ciencia y al hombre de Dios. Es muy llamativo, ¿no?, esta nueva corriente que se ha infiltrado en la ciencia. Estos científicos que furiosamente quieren combatir la religión presentándola como una enemiga irreconciliable de la ciencia. ¿Ciencia y fe son irreconciliables? Me van a permitir que haga algo que yo quiero siempre hacer antes de discutir nada, y es definir términos. Si yo voy a un campus universitario y me dicen, mire, ese es el edificio de ciencias y ese es el edificio de humanidades, ¿qué espero que me van a enseñar en el edificio de ciencias? Espero que me enseñen física, química, astronomía, geología, biología, ¿qué espero que me enseñen en el edificio de humanidades? Literatura, historia, sociología, arte, todo esto indica ya que la palabra ciencia en nuestro ambiente intelectual actual ha perdido el significado general que tuvo durante siglos. Durante siglos ciencia significaba todo conocimiento razonado y por tanto la filosofía era ciencia, la teología era ciencia, la historia era ciencia, no era simplemente un catálogo de fechas y de nombres y esto ahora ha cambiado de tal manera que lo único que significa la palabra ciencia en el lenguaje ordinario académico es el estudio de la actividad de la materia. Solamente eso. Y tiene que ser una actividad que al menos en principio puede comprobarse con un experimento y todo experimento dará lugar a medidas que pueden utilizarse luego con un formalismo matemático para expresar cómo actúa la materia, predecir qué va a ocurrir si sé qué estado inicial tengo y qué leyes rigen ese aspecto de la materia y también me permiten inferir cómo era la materia antes para dar lugar a lo que ahora observo. Pues bien, toda la ciencia moderna me dice que lo único que hace la materia es transformar a la materia mediante cuatro interacciones o fuerzas que llamamos la gravitatoria y la electromagnética de largo alcance y la nuclear fuerte y la nuclear débil de muy corto alcance. Lo que no puede explicarse por esas cuatro fuerzas no es debido a la materia. Así, tajantemente, hay que decirlo. Por lo tanto, ¿cómo científico? Si yo digo, por ejemplo, que una poesía se debe a la materia y no a un espíritu humano, tengo que decir cómo paso de una de estas fuerzas a la belleza de la poesía. Como eso no se puede hacer, todo lo que es arte, plástico, literario, musical, queda fuera del ámbito de la ciencia. Usted sabe que ahora hay científicos o pseudocientíficos, algunos así de pelo escarolao, divulgadores, que sí que explican que se escribe una poesía o nos emocionamos con una poesía por reacciones químicas que se producen en nuestro organismo. Ningún científico dice que una reacción química o física produce información, contenido de ideas. Ninguno. Y si no, díganme quién lo dice. No, científicos no. Pseudocientíficos bastantes. Pseudocientíficos los hay a montones. Ningún científico le aceptará a usted, por ejemplo, que yendo al laboratorio depende de que usted dé una orden a unos productos químicos sobre la mesa para que haya una reacción o no la haya. Nadie dirá eso jamás. Se dice que la materia tiene esas cuatro maneras de producir efectos que siempre son solamente transformaciones del estado de la materia y que, además, esos efectos son algo que se debe a la naturaleza de las cosas. Si usted quiere decirlo de una manera muy elemental, las cosas hacen lo que hacen porque son lo que son. Y por eso podemos establecer lo que llamamos leyes de la naturaleza, que no se las impone nadie la naturaleza, sino que es una expresión generalizada de un modo de proceder que se debe a lo que la naturaleza es. Ese sería el ámbito de la ciencia. Lo ha identificado extraordinariamente con rigor de entomólogo. ¿Y cuál sería el ámbito de la religión? El ámbito, antes de meterme en la religión, de lo que no es experimentable, de lo que no se puede atribuir a esas cuatro fuerzas, implica arte, literatura, filosofía, teología. Todo eso entra dentro de las humanidades que no tienen absolutamente ninguna comprobación experimental ni pueden ponerse en una ecuación. Dentro de ese campo de las humanidades, la fe es el conocimiento recibido directamente de Dios acerca de la realidad de Dios y del destino humano. Y la teología es el esfuerzo racional de entender los datos de esa revelación. de modo que hay que distinguir fe de teología. Y fe tiene tres significados que pocas veces se distinguen y, por lo tanto, se habla de una manera muy inexacta. El primer significado de la palabra fe es conocimiento recibido de otros y todo lo que es transmisión cultural humana se hace por fe humana. Y el pasado que no... Bueno, también la fe religiosa, la tradición... Perdón, que estoy aún hablando de la fe humana. La fe humana es el único camino por el cual podemos conocer el pasado. Y la fe humana es la que permite que nos ahora aprovechemos de todo lo que hizo la humanidad con los genios más valiosos a lo largo de su historia. Y por esta fe humana adquiero certeza en contra de mi experiencia y en cosas que no entiendo. Y doy un ejemplo. Por mi experiencia yo diría que mi mano es sólida y esta silla también. Por la teoría atómica sé que no es así. Creo la teoría atómica, no creo a mi experiencia. la mecánica cuántica nadie la pone en duda está extremadamente bien comprobada pero uno de los que más contribuyeron a ella Richard Feynman dice taxativamente puedo afirmar sin miedo a que nadie me contradiga que no hay nadie en el mundo que entienda la mecánica cuántica pero se acepta. de modo que la fe humana me da la mayor parte de mi conocimiento me da certeza aún en contra de mi experiencia y en cosas que no entiendo. Pues bien por fe humana debo saber si de hecho se ha dado una comunicación de verdades que vienen directamente de Dios y eso es el fundamento del cristianismo el cristianismo no es una mitología no es una filosofía es el hecho histórico atestiguado por testigos dignos de fe de que Cristo existió de que demostró ser Dios con sus milagros y que se transmite la enseñanza infaliblemente porque él prometió que haría lo necesario para que no se trastocase esa enseñanza estableciendo una iglesia con una ayuda constante de un espíritu santo divino que la libra de error. Todo esto se basa en el testimonio de los apóstoles que dieron su vida por ese testimonio de modo que tengo el mismo modo de conocer por el que en un juicio criminal se dice que una persona es culpable o no por testigos dignos de fe. Una vez que tengo esto entonces es de suponer que la revelación divina no va a ser para librarme a mí del trabajo de estudiar ciencia no va a decirme nada de ciencia me dirá algo importantísimo mucho más cuál es la relación de mi existencia con Dios y cuál es mi destino eterno y eso naturalmente como no puede jamás someterse a una prueba de laboratorio queda totalmente fuera del ámbito de la ciencia que que